Vámonos Sangre caliente en mi cuerpo Corre por ti Todo el tiempo Sueño por ti Vamos, cheta, ayeres Móvete, móvete No ves como estoy Con las cuerdas al taco Gritando y gritando Quiero ver un gol Sangre caliente en mi cuerpo Corre por ti Todo el tiempo Sueño por ti Si alguno no transpira la ropa Que se vaya de aquí La banda está de fiesta Talleres de la puerta Hasta el fin No enos Por otra parte Caliente a la venta Que el fin Se va de aquí Octave a la venta La vuelve a entregar para el conductor de Talleres Que la abre bien Para Elías Eloy Pereira Eloy que levanta la cabeza ¡Penal! ¡Penal! La mano quedó rebote para Luciano Arcuri ¡Gol! 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 ¡De Talleres! Luciano Arcuri pone en 24 Talleres 1 Villa San Carlos 0 Movete, movete No ves como estoy Con las cuerdas al taco Gritando y gritando Quiero ver un gol Sangre caliente en mi cuerpo Corre por ti Todo el tiempo Sueño por ti Lote para Gaona Gaona que intenta la subida con De Mayo De Mayo que vino con el centro por izquierda Pelota que rebotaba en el lomo de Roberto La pelota que quedó ballando en el área Le queda para Gaona Gaona que insiste Levanta la cabeza Gaona La abrió perfecta para Pasaglia Pasaglia que la devuelve Comparé para Carboni Si el gol es un gol Si el gol es un golazo Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol golpe izquierdo frente al arco de Pablo Gavarrino, esta vez sin ninguna culpa para echarle al arquero de Villa San Carlos, en el rincón de las ánimas donde no llega nadie, puso Talleres 2, Villa San Carlos 0. 2 por 0 la pelota, que vino para el número 3, allá la vi en el centro, gol de Villa San Carlos, cabezazo de Mendoza, 32-32 del segundo tiempo, Villa San Carlos 1, Talleres 2. 25 segundos, cuando digo 20 segundos, la pelota que le quedó allá a la sala, que la mete para Luna, cierra Baglivo, pelota que le queda para Mauro Marove, Mauro Marove que intentaba saque lateral para Villa San Carlos. En este momento no termina Bermúdez, ya tiene el siluato en la mano, casi no terminan, esta es la última. 48 de 55, si se pierde la pelota, si se pierde la pelota, si se pierde la pelota, ganó, ganó, ganó Talleres, carajo. Talleres con una racha triunfal para pensar en grande, Talleres como el papá de Villa San Carlos, Talleres como un grande de la categoría, Talleres con toda la categoría. Aquí, en Berizzo, pegadito al río de la plata, donde las sombras empiezan a perder por el verde, Talleres por Luciano Arcuri, Talleres por Pasaglia, le ganó 2 a 1 a Villa San Carlos, y no hay felicidad que me haga mal, ¡viva Talleres, carajo! Todo el tiempo, sueño por ti, si alguno no transpira la ropa, que se vaya de aquí, la banda está de fiesta, Talleres, chenda, puesta, tal fin. ¡Viviendas Tecno House! 7857 o visitanos en nuestra web www.viviendas-tecno-house.com.ar Viviendas Tecno House, tu casa con ladrillos. New Tech Computación, servicio integral de PC, accesorios, insumos, Beltrán 337, remedio de escalada, teléfono 4202-2678, New Tech Computación. Más de 10 años de confianza, brindando servicios en remedio de escalada. Misty Chilo, 25 años de trayectoria, Timote 3882, edito código al 42880386. Talleres Capital, www.tazarinesportenios.com.ar Excelente el servicio de pizzería. Muchas gracias, nos esperamos cuando quiera. Sí, sobre todo para la gente que quiere hacer fiestas, cumpleaños y todo el club. Nos esperamos cuando quiera. Muy recomendable. Que quieran, cumpleaños, eventos, agasajos, lo que quieran. Riquísimas las pizzas y buenísima la atención de las chicas. Confitería Club Atlético Talleres, algo más que un lugar donde tomar algo. El predio Talleres Escalada Centro, alquiler de canchas de fútbol 5 y 9 en pasto sintético, alquiler de canchas y escuelitas de tenis en polvo de ladrillo. Cafetería Parrilla, Barragán 4400, a pasos de la estación Escalada, hace tu reserva al 15-645-855-554. Muy pronto, entrelazando en Avia y Ala, en Al Sur Stream TV. El programa que cuenta cómo desde nuestro continente Avia y Ala, se lucha por el futuro de la Madre Tierra, mostrándonos toda la información oculta desde hace siglos que impide nuestra autodeterminación y libertad. 5.000 kilómetros nos separan, la pasión nos une. Peña Tazeres, Venezuela. Naftas, GNC, YPF Boxes, Servicompras, todo junto en Magallanes, Esquina, Uriarte, estación de servicio YPF, Tinari, siempre con talleres. Ferreterías de la Primavera, herramientas nacionales e importadas, electricidad, pinturas, Casa Central, Avenida Hipólito Yurigos en 6187, remedio de escalada sucursal, Lanús, Avenida Hipólito Yurigos en 4899. Taller Mecánico Los Mesizos, mecánica en general, rectificación de motores diésel y nafteros, limpieza detectores, encendido electrónico, Machado, 3.368, remedio de escalada. Sumo un peluquería, Timote 4.051, remedio de escalada, teléfono 4267-1291. Ni cofer ni estilista, peluquero argentino. Servicompras,hilja. Ni cofer ni estilista, peluquero argentino. Ni co lectura ni estilista, el Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video